subió un vídeo a su cuenta de twitter este usuario Iker Yandel y le pregunta a jesús nava el jefe de plaza del cártel del gobierno en santa catarina en nuevo león y al delincuente samuel garcía me podrías explicar esto jesús nava samuel garcía el secretario de participación ciudadana graba vídeo insinuando un pacto con el crimen organizado en las mismas oficinas del municipio y sí efectivamente ahora les dejo el vídeo con audio por cierto tiene una canción de fondo que si bien no es un narco corrido es una canción norteña no podemos ponerla tiene derechos de autor pero es el señor este el funcionario público que simula que va acompañado por creemos escoltas o algo así y va a a una oficina se sienta él y empieza a decir una sarta de tonterías esta es la narcocultura esto es lo que está verdaderamente mal es que no se puede bromear ni siquiera ni siquiera bromear con esto es una vergüenza que los funcionarios públicos no se tomen en serio lo que está pasando y luego después de lo que se está viviendo en nuevo león acabamos de ver lo que ocurrió allá en doctor cos y estos siguen jugando a que es bien divertido hacer vídeos estúpidos haciendo apología a la delincuencia organizada es una tontería o sea no tiene sentido no tiene caso hacer esto no sirve para nada sino para exaltar a eso a los delincuentes debería darle vergüenza a este tipo pero estoy seguro que ya ni siquiera la conoce les dejo el vídeo ustedes saben pues hace poquito nos interceptaron con un cargamento de limones los azules los que nos hicieron eso quiero que vayan y recuperen ese cargamento oyeron si es necesario háblenle a chupirul adelante cabido patrón qué onda compa aquí con una nueva propuesta a ver dígame le traigo lo nuevo limones naranjas no señor esto es la naranjiza esto si es lo bueno compa mire nomás un regalito como veis viejo estamos dentro viejo ahora la magenta llévame este cargamento y quiero tres toneladas más órale vámonos vámonos todos eso los estos los oh y Gracias por ver el video.